Hola, y gracias por venir desde tan lejos. Debo volver al hospital a las dos. Te van a gustar las ensaladas que hacen. Hablo como doctor, no como crítico de comida, ¿eh? Válgame Dios. Dime, ¿cómo está tu carga de trabajo? No, afortunadamente, muy pesada. ¿Hay lugar para una más? Tengo un par de horas libres. Bien. Tengo una paciente con cáncer. Mujer. Le llegó al hígado. Oh, Dios. Lo lamento. ¿Pronóstico? Malo. La estadística dice que tiene de seis a ocho meses. Hay algunos programas experimentales, pero nada muy prometedor. La razón por la que pensé en ti es que, cuando se lo dije en lenguaje normal, le pregunté si tenía familia. Alguien cercano que quisiera llamar para hablar conmigo. Y no tiene. Y no tiene. ¿A nadie? No hay pariente cercano en su expediente. Ni a quien avisarle. No hay nadie. Tendrá unos meses muy difíciles. Decisiones difíciles que tomar. ¿Podrás ayudarme? ¿Puedes verla? Eh, quisiera, Sam. En serio, pero no es... no es lo mío. No es solo que no tenga familia. Creo que no hay ni amistades, ni confianza. Oh. Tú eres buena con las personas. Oh. Es cierto, la gente se abre contigo. No quiero recomendarle un médico moderno que no pueda entenderla. Sam, no es un aria que conozca bien. No se necesita nada especial. No soy la indicada. Con mucho gusto te buscaré una persona. De acuerdo. Entonces, nada. ¿Ves cómo sí existen invitaciones gratis? ¿Vale?